Hola gracias, bienvenido a un nuevo videito más para el canal Cabeza de Melón En el día de hoy estoy en la calle y estoy tratando de subirles el video con el nuevo código Mejor porque el que lo dieron ayer no fue nada bueno, gracias, ustedes lo saben Pero he tratado de subir este video hace mucho tiempo y si ya lo estás viendo es porque ya está ahí para ti Si escuchas mucha bulla es por lo que te digo, pero antes de eso no olvides participar por el sorteo de dos personajes ¿Y qué tienes que hacer para participar? Solo estar suscrito al canal, tener la campanita activa, dejarme un like y compartir el video Con esos simples pasos vas a participar porque si no tienes esos pasos no te va a llegar la notificación De el ganador del sorteo y así es que sin nada más aquí te pongo el épico código Que yo sé que este va a ser mucho mejor que el pasado y nos vemos en un próximo video Cabeza de Melón, hasta la próxima